hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal terminamos hoy hoy viernes esta serie de cuatro vídeos que hemos hecho de así está la liga con distintas métricas del que además le está encantando la gente todo el mundo me lo dice que lo hagamos de otras ligas bueno lo haremos también de la premier de la serie ya si tenemos muchas cosas que hacer no os preocupéis por cierto la que vamos a salir en la eurocopia en la copa américa es tremenda y todos los proyectos que tenemos aquí en mundo maldini para la eurocopia la copa américa va a ser una cosa bastante bastante espectacular pero bueno ya iremos hablando de eso y de la champions etcétera terminamos esta serie con pérdidas recuperaciones de balón y luego un detalle final que os va a gustar que es qué equipo ataca más por la izquierda por el centro por la derecha es decir juega más con extremos juegan menos con extremos etcétera etcétera pérdidas recuperaciones y zona de ataque de los equipos banda derecha centro banda izquierda venga vamos allá bueno vamos allá porque quiero hacer un vídeo bastante rápido hoy vamos a analizar las pérdidas las pérdidas en campo propio que son las que más daño hacen lo gigante las recuperaciones recuperaciones en campo rival y luego un detalle que os va a gustar que es por dónde ataca cada equipo vamos a vamos rápidamente con los amigos de insta aquí tenemos vamos con las pérdidas balones perdidos el que más balones pierde es el eibar con 80 osasuna con 74 getafe con 73 esto tiene una interpretación evidente y es que los equipos que juegan mucho en largo pierden más balones porque cuando tú juegas un balón el balón largo desde atrás y el eibar ya hemos visto en otro vídeo que es el que más lo hace lógicamente lo más normal es que lo pierdas a lo que tengas una gran precisión muchas veces son balones divididos buscando segundas jugadas esto es todo esto es obvio el osasuna y el getafe también y vamos a ver bueno está el real valladolí vamos a ver vamos a bajar un poquito para ver el equipo que menos pierde menos balones pierde es el barcelona esto puede ser sorprendente porque es el equipo que más que más pases da pero es el que menos balones pierde primero porque lo rifa muy poco y segundo porque lógicamente tiene mucha precisión con los jugadores de calidad que tiene igual que el real madrid no no es no es no es casualidad que sevilla atlético de madrid madrid barça que son los cuatro primeros aunque no en este orden en la liga sean los que menos balones pierden primero porque son los que menos los que menos los rifan eso para empezar eso me parece me parece un concepto bastante evidente y luego vámonos a pérdidas en campo propio que esto ya es un tema muy distinto cuando pierdes una plata en tu campo el elche el que más pelotas pierde en campo propio con 24 de media por partido es un equipo que arriesga el elche yo lo comentaba muchas veces con almirón es un equipo que aunque se mete muy atrás no no juega en largo no juega el pelotazo sino que muchas veces intenta salir jugando y eso le provoca errores en campo propio y pérdidas que le pueden costar muy caro eso es una cosa en la que tiene estoy seguro que está trabajando mucho almirón con el elche segundo el celta con 17 y luego el huésca equipos que están abajo huésca elche lógicamente también con 17 pero luego ya está el villarreal y el que menos pelotas en campo propio pierde es el eibar y el getafe todo esto amigos de mundo maldini es bastante lógico es decir porque son los que menos pelotas pierden en campo propio getafe y eibar porque son los que menos arriesgan y los que más juegan en largo esto es de perogrullo pero está bien darnos cuenta con las cifras de por qué las cosas ocurren porque las cosas pasan por algo no recapitulando muy rápido el barça lógicamente el que menos pelotas pierde porque es el equipo que menos arriesga con ella aunque es el equipo que más la tiene pero es un equipo que no juega en largo el eibar lógicamente jugando tanto en largo es el equipo que más pelotas pierde porque es el que más la rifa el que más las arriesga el que más las pone un poco ahí al a ver qué pasa y yo creo que todo eso es lógico luego lo del elche si me parece interesante comentarlo que es el que más pelotas pierde en campo propio porque es un equipo que arriesga mucho y seguramente por ahí almirón tendrá que darle un giro al equipo porque si no es demasiado vamos con recuperaciones vamos con recuperaciones de balón aquí lo tenemos el equipo que más balones recupera es el eibar lógicamente con 58 por partido segundos asuna todo esto también es lógico el equipo que más arriba presiona es el equipo que más balones recupera seguramente si analizamos en concreto un partido contra el barça contra el madrid no va a ser así pero en la media de la liga no hay equipos tan capacitados para salir de la presión con la calidad con la que sale en madrid o barça con lo cual el eibar es el que más pelotas recupera segundos asuna tercero es el levante y luego el equipo que menos pelotas recupera es el atleti y bilbao esto sí me esto sí me sorprende un poquito esto sí me sorprende un poquito y esto seguramente es algo en el que en lo que va a tener que trabajar mendilíbar porque perdón en marcelino porque porque el atlético de bilbao es un equipo que se ha caracterizado por una presión bastante alta como hemos visto en otro vídeo pero ha recuperado menos balones el que menos balones recupera de primera esto es por algo que no está ajustando bien por ahí se me ocurre y luego recuperaciones en campo rival que esto es muy igual que las pérdidas en campo propio son dramáticas las recuperaciones en campo rival solo es lo que más daño puede hacer al rival bueno pues el que más recupera un campo rival es el eibar con 13 segundo aquí lo tenéis con 11 la real interesante esto la real yo lo decía en otro vídeo es el equipo que más combina recuperaciones presión con dominio del balón y dominio del juego el real madrid recuperaciones en campo rival con 10 cuarto el villarreal con 10 y luego está el celta con 10 el getafe con 10 y el que menos pelotas recupera en campo rival lógicamente porque difícilmente se va arriba a presionar es el elche con 4 con 2 aquí no hemos visto tampoco ninguna ninguna sorpresa excesiva y es a mí lo más lo que más me gusta de lo que más me sorprende de estas métricas más digamos que más hay que hacer hincapié es en que el eibar sigue siendo el mejor en recuperaciones y en recuperaciones en campo rival importantísimo el trabajo de mendil y bar y que en recuperaciones en el campo rival está muy arriba la real segundo y tercero el real madrid eso sí me parece interesante la real segundo con 11 y el madrid tercero con 10 insisto que la real es un equipo muy completo aunque no le están saliendo últimamente los resultados pero es un equipo muy completo y vamos para terminar esta serie si veis los cuatro vídeos lo repasáis yo creo que están prácticamente todas las métricas de un parte de un equipo de fútbol o prácticamente todas hemos hecho también algunos vídeos parecidos pero por jugadores aquí también tiene que mucho que ver los jugadores cuál es el equipo amigos de mundo maldini cuál es el equipo que más ataca por la banda izquierda pues es el eibar con 38 ataques por la banda izquierda el equipo que más juega por esa banda es el eibar evidentemente por brian hill ahora hablamos un poquito más de él vamos un poquito más en profundidad con brian hill pero esto por brian hill segundos asuna con 33 atleti con 31 y luego el madrid con 28 a pesar de que bueno eso tiene mucho que ver con los laterales cuando estaba marcelo cuando juega mendí porque o cuando ha entrado vinicius que ahora ya está entrando muy poco y luego el que menos ataca por la banda izquierda es el granada con 20 igual que el elche con 20 el equipo que más ataca por el centro el barça efecto messi evidente el barça es el equipo que más ataca por el centro y es un efecto messi evidente messi aglutina muchos jugadores por por dentro y al final el barça acaba siendo muchas veces un embudo un embudo de mucha calidad pero un embudo sin llegar tanto por los laterales aunque evidentemente llega el barça ataca mucho por todos lados quiero decir pero por el centro en cuanto a tanto por ciento de promedio por partido es el que menos lo hace es el que más lo hace por el centro es decir el que menos utiliza las bandas los extremos eso es así y el elche con 15 el que menos es el que menos ataca es el que menos ataca prácticamente por todos lados y ataques por la banda derecha pues el que más hace es el getafe y yo creo que eso tiene mucho que ver con damián suárez con su lateral uruguayo que es un lateral muy ofensivo que llega muy bien y luego el segundo el sevilla con 32 también tiene que ver con con jesús navas lógicamente cuando juega yo campos si juegas uso ahí no tanto porque se va más por dentro cuando campos tira en la digamos juega de extremo por la banda derecha más todavía pero si no jesús navas es el que hace que el sevilla es el equipo que más ataque por la banda derecha luego también está el betis con un emerson que también ataca mucho y luego el que menos os asuna y detrás el deportivo a la vez y luego el atlético de madrid con 23 es curioso porque ahora que está jugando con carrileros y que tiene a tripier que verá que lleva varios partidos y que no está es el tercero que menos ataca por la banda derecha el atlético de madrid teniendo a tripier eso también es bastante significativo hablo insisto de tanto por ciento por partido pues vamos a terminar esta serie yo insisto efecto brian hill para que le iba sea el equipo que más ataque por la izquierda con esa capacidad que tiene para ser un extremo puro pegarse a la banda jugador desequilibrante de verdad efecto messi para que el barça sea el equipo que más ataque por dentro por efecto messi más griezmann más todos los que se juntan por ahí por supuesto más de john que llega por ahí y luego yo lo efecto damián suárez para que el getafe sea el equipo que más ataca por la banda derecha segundo lógicamente jesús navas que eso también es bastante bastante obvio bueno pues hemos terminado esta serie si queréis repasar los vídeos ahí están los cuatro así está la liga todas las métricas prácticamente posibles de los equipos en que tiene que mejorar alguno en que está perfecto otro que sorprende cuáles algunos da sensación de que como no lo mejoren lo van a pasar muy mal lo haremos con otras ligas y lo haremos con jugadores también un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao